Un giro radical dará el verdadero sentido a la vida de Sofía, dos almas que comenzarán a vivir y aprenderán que el intentar superarse cada día irá marcando el camino hacia la auténtica felicidad, la culminación de una historia que comenzó con mucho dolor y acabará con un sueño cumplido.